La tela de mi corazón, desesperado por ti No me haces caso y yo es acaso, no lo puedo decir La tela de mi corazón, acelerado por ti No sé ya no sé ni cómo conseguir que tú te fijas en mí Si yo me quedo, tú te vas, si yo me voy, te quedas Yo te estoy queriendo y tú, se ve que no se enteras Todos se han dado cuenta, todos ya menos tú La tela de mi corazón, desesperado por ti No me haces caso y yo es acaso, no lo puedo decir La tela de mi corazón, desesperado por ti No sé ya no sé ni cómo conseguir que tú te fijas en mí Yo me muero por estar que esté a tu lado Pero después, después, me me ves, te siento despistada Eres como una estrella, déjala tu día sin luz La tela de mi corazón, desesperado por ti No me haces caso y yo es acaso, no lo puedo decir La tela de mi corazón, desesperado por ti No sé ya no sé ni cómo conseguir que tú te fijas en mí Eres como una estrella, déjala tu día sin luz La tela de mi corazón, desesperado por ti No me haces caso y yo es acaso, no, no lo puedo decir La tela de mi corazón, late, late en mi corazón La tela de mi corazón, late, late en mi corazón La tela de mi corazón ¡Cazón! ¡Muy bien!